Día Mundial de la Voz propuesto por la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología desde 1999 con el fin de difundir la necesidad del cuidado de la voz. Y por supuesto, cada vez que hablamos de la voz, tenemos a nuestra referente, a nuestra amiga. A mi presidenta. Ella es mi presidenta. A nuestra cuidadora de la voz, Marita Dalmaso, que trabaja desde hace tantos años en la Sociedad Argentina de la Voz con este Día Mundial de la Voz. Hola, Marita. Buen día. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Ale. ¿Cómo va? Qué bueno que estamos en la radio. Así nos podemos ver. Realmente, parece mentira. La ocupación nos supera y, bueno, nos complica podernos juntar más que nos encantaría. Me encantó lo que estuviste contando recién y viste que comentabas que en 1999 la Federación de Otorrinolaringología funda el Día Mundial de la Voz y esto ocurre en Brasil. En Argentina inicia en el año 2003 la campaña de la mano de la Sociedad Argentina de la Voz. Entonces, yo sé que esa es la información que siempre sale cuando nosotros queremos hacer referencia al Día Mundial de la Voz y es muy importante para nosotros destacar que el movimiento Surge en Brasil con el doctor Nnedio Steffen surge porque él ve que la gente no consulta tempranamente y no se detectan los problemas relacionados a la salud vocal en estadios tempranos. Entonces, instaura este día. Y lo presenta en un congreso. Muchos se fueron sumando. De hecho, el doctor D'Andrea lo lleva a Europa y la Sociedad Argentina de la Voz es la primera que en Latinoamérica se suma y aquí estamos, 21 años después, celebrándolo. Yo le escucho a Marita y como nos pasa también, tenemos una familiar fonaudióloga, ¿no? También, una tía. María Estela. María Estela. Morando. Que además, qué bien articulan y qué bien colocan y cómo se les entiende todo lo que dicen. No, es claro, estar al lado de María Estela Morando o Marita es claramente no tener que hacer esfuerzo de... ¿Qué dice? Cosa que está pasando mucho. A ver. ¿Cómo está pasando? No quiero hacerme el viejo cascarrabia. No, no, no. Pero digo, ¿qué pasa con los jóvenes que a veces les está costando articular un poco mejor, no? Es un tema. Nosotros sabemos que la comunicación de alguna manera nos está refiriendo a nosotros personas. Una articulación desdibujada, una articulación reducida, también nos habla de la seguridad o no que tiene el otro para comunicarse. o qué tan seguro está de que el otro está escuchando y captando su mensaje. Me parece que socialmente hay mucha vinculación al respecto. Además de, bueno, ¿cómo te salga? Sí, estamos en un momento complicado de la comunicación no comunicada. No conectada, ¿no? Es lo que salga, lo que estás diciendo, lo que ves. Yo mi voz ya la tengo organizada. Hay una falta, tenemos que seguir trabajando, ¿no? En este proceso de reconocer que la voz es parte del estrés y te cansás también, generas, ¿no? En los años anteriores hablaban esto, de la voz cansada. Bueno, tu voz importa, es buenísimo. Porque importa lo que hagas, tu voz importa. Sí, o sea, poder tener voz para comunicarte y para comunicar lo que pensás no es un detalle menor. Entendemos que es más fácil valorarla a partir de alguna alteración porque nos parece que es natural. ¿Cómo no vas a tener voz? Y, bueno, el que no la tiene o que por un periodo determinado no la puede utilizar revaloriza todos los aspectos y todos los espacios en los cuales la voz ocupa este rol preponderante en la comunicación humana. Porque el texto existe, el mensaje de texto existe, pero la intencionalidad solo se da a través de la curva de entonación que solo la puede dar la voz. Exacto. En tiempos, está bueno marcar esto, ¿no? Porque en tiempos donde manejamos tanta virtualidad y tanto contacto a través del mensajito. De todos modos, en el mensajito que uno puede mandar por el WhatsApp también está la alternativa, ¿no? Lo escribimos así rapidito con los dedos o ponemos nuestra voz y tratamos de que ese mensaje sea entonado. Y cuando uno quiere buscar el efecto, obviamente utiliza más la voz, ¿no? Sí, es lo ideal. O el emoji. Ah, sí. No, es... Emojis utilizados raros. Raros, raros. A ver, repasemos algunas recomendaciones, digo, algunos conceptos básicos para los cuidados de este elemento tan importante que tenemos. Bueno, como sabemos todos los años, la campaña tiene tres ejes. Uno tiene que ver con la difusión y es lo que vamos a hacer, referido a los cuidados de la voz. El tu voz importa significa ir tomando conciencia de esta necesidad de tener una voz disponible para comunicar. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de modificaciones de nuestros pequeños hábitos y modificaciones en el espacio en el que nos movemos. De nuestros pequeños hábitos estamos hablando de hidratarnos lo suficiente. Sabemos que para que la voz esté saludable, la hidratación es un factor que contribuye muchísimo. Una consulta temprana al médico ante cualquier alteración de la voz, ya sea en volumen, en timbre o en intensidad, o sea, en la intensidad, hacer una consulta temprana por cualquier alteración que lleve más de 10 días. Se pueden detectar patologías que recién inician y realmente se puede abordar la terapéutica mucho más fácil en el caso de que sea que requiera cirugía o lo que fuera. Siempre en estadios tempranos las patologías de la voz pueden ser remitidas antes o pueden tratarse mejor. Referido a... Hoy por hoy la puerta de ingreso a la consulta puede ser a través del otorrino, puede ser a través de la fonaudióloga o el fonaudiólogo. Lo que sucede es que... No va. Cuando el fonaudiólogo especializado en voz evalúa, va a detectar una serie de signos y síntomas importantes a tener en cuenta, como me pica, me duele, tengo la sensación de algo, de cuerpo extraño en la garganta, tensión. Cualquiera de estos signos, síntomas, porque lo ve el otro es un signo, porque lo sentimos nosotros es un síntoma, va a ayudar al profesional a hacer la derivación a tiempo. La imagen de cuerdas vocales es de suma importancia para poder hacer diagnóstico diferencial y ahí es el otorrino quien lo hace, ¿sí? Por eso la evaluación tiene que ser conjunta. A veces el otorrino mira las cuerdas vocales y no ve nada, no ve una alteración estructural. Esto no significa que no haya una alteración funcional. Si hay una alteración funcional que se sostiene en el tiempo, puede llegar a desarrollar una alteración, o sea, puede tener una manifestación estructural orgánica. Por eso hablamos de la consulta temprana y del abordaje temprano. Nosotros vamos a promover una alimentación saludable, vamos a pedirle a la gente que evite irritantes y ahí el primer, digamos, el podio lo tiene el cigarrillo. Por favor, no fumar. Y cuando hablamos de no fumar, estamos hablando de cigarrillo, cigarrillo electrónico, estamos hablando de otras sustancias que generan humo y también tienen que ser consideradas irritantes y de riesgo. No sé, también en cuanto a tomamos mate, tomamos café, tomamos té, todos esos elementos que nosotros ingerimos, algunos son irritantes. El café en particular no significa que no lo podemos consumir, sino que tenemos que ser limitados en su consumo para no excedernos y generar esta situación de reflujo que es tan molesta. Lo mismo pasa con el mate. Entonces, acompañar a la toma de café mate con el vaso de agua nos ayuda a disminuir esta sensación de molestia. evitar los, hablábamos de ambiente, evitar los ambientes con mucho ruido que nos obligan a estar hablando en un volumen mayor del habitual. Si nosotros sostenemos el volumen por mucho tiempo, la fatiga vocal es posible. Esto le pasa en general a los docentes. Nosotros sabemos que un 30% de la población mundial utiliza su voz en el trabajo y más del 50% en algún momento de su vida hace una consulta por su voz. Es un porcentaje más que importante para tener en cuenta y sabemos que puede ser solamente una fatiga o puede ser una elección. No sé qué más te parece, Carlos, que les podemos contar. No, está bien. Ya hay un montón de elementos. No, ya con esto es suficiente. La gente dice, Dios mío, ¿qué hago con mi voz? Porque no vayas a lugares donde hay mucho ruido. El otro día fuimos a cenar después del teatro. Imposible. Claro. Yo tengo esa... A ver, si uno sigue esos consejos, se vuelve un poco exquisito. Entonces, no, acá no porque está esto. Me siento acá porque hay mucho ruido, porque acá están los... Y la sociedad ya tiene como una experiencia de que ese ruido es normal, pero muchas veces no es normal. Estar al lado de bafles, donde no se puede escuchar al otro. Con eso ya te altera. Cuando uno es consciente, tendría que vivir de otra manera. Y sobre todo, si uno... A ver, si la propuesta es ir a charlar con alguien, vayamos a un lugar con poco ruido. Vaya de silencio. Si vamos a divertirnos, vamos a un lugar que hay mucho ruido. Bueno, total, lo que se diga no importa, pero si vamos a conversar, no es la mejor elección, ¿no? A ver, yo tuve la experiencia hace poco de ir a un restaurante que tenía bajo la mesa un panel acústico. Entonces, era que vos estabas charlando y tenías insonorizado tu espacio. No te enterabas ni siquiera del ruido de la mesa de al lado que tenía chicos. Hermoso, realmente hermoso. Sabemos que esta situación es muy frecuente. No, no. Claro, y solo vos quizás te diste cuenta que esas personas tuvieron, ¿no? En ese lugar, ¿cómo se llama? Dígame, cuéntame, ¿cómo es? ¿Dónde es? El Hilton de Santiago del Estero. Bueno, entonces está pensado muy bien. Está muy bien pensado, muy bien pensado. Estábamos con motivo del Congreso Pediátrico de Otorrino, Laringología y Fonoaudiología organizado por la OFP y percibimos esto y digo, guau, qué bien pensado este espacio con paneles en las mesas y con los techos con tratamientos especiales para insonorizar que generan un clima de intercambio mucho más grato. Y de salud, salud vocal mucho más. Bueno, ahí es un Hilton. Salud vocal, sí, sí, totalmente. ¿No es frecuente? No, no es frecuente. Ahora, ¿tiene un costo? Sí, por supuesto. Como decía recién Carlos, vos vas a un espacio donde querés compartir un momento alegre con gente. Bueno, el ruido es relativo. El tema pasa porque por encima de los 64 decibeles nuestras cuerdas vocales aumentan la tensión porque existe un efecto físico que se llama efecto lombar cuando hay ruido ambiente nosotros elevamos la intensidad y el tono de nuestra voz. ¿Está? Si esto lo sostenemos en el tiempo mucho tiempo puede llegar a generar fatiga por lo tanto a desarrollar alguna patología. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de que puede cada persona es o sea, es un individuo y tiene su reacción particular y no todas las personas van a responder al mismo estímulo de la misma manera. Pero sabemos que esto es una posibilidad de fatiga. ¿Qué hacemos al respecto? Hay distintos tipos de ruido. Nosotros tenemos el ruido constante y ahí pensamos en el murmullo del aula por ejemplo. ¿Sí? Evitar que supere esa intensidad intensidad con pequeños recursos de vuelta a la calma después de los recreos y demás como para que el docente tenga la posibilidad de no fatigarse y los chicos también porque los chicos hablan en ese mismo espacio. Por otra parte aparece el ruido periódico. Supongamos que esta misma aula está situada con una ventana que da a una calle con un semáforo. Entonces los motores van a arrancar con cierta periodicidad. Ese ruido va a incrementarse cada X cantidad de tiempo. Bueno, si el docente es consciente de esta situación mientras arranca y que serán tres segundos se hace una micropausa se le muestra que no hace falta competir con ese ruido y se les permite empezar a aprender el autocuidado. También están los ruidos que no que son imprevistos supongamos un bocinazo ¿sí? Bueno, ante eso poco y nada podemos hacer pero la idea de no competir es importante porque a veces uno es desconsiderado con el otro no repetir la frase porque cree que su discurso es lo que importa pero si el otro no la pudo captar por el ruido y demás conviene o hacer la pausa como vos decís o repetir la frase porque el ruido la interrumpió o sea que y evitamos hablar sobre el ruido ¿no? ese es el recurso que tenemos que utilizar ¿no? Se me ocurre que tendríamos tener un entrenamiento porque también los docentes tienen que entrar en ese espacio de calma ¿no? por eso hay como un entrenamiento como decías autocuidado empezar a detectar esos lugares que el mismo docente tiene que empezar a replicar para que sus alumnos que están en otra sintonía lo sigan no solo eso sino que nosotros les podemos decir muchas cosas a los chicos a nuestros hijos a nuestros alumnos pero ellos van a tomar referencia de lo que hacemos entonces si nosotros nos autocuidamos el otro tiene más posibilidades de imitar de imitar estas conductas que realmente suman el autocuidado está dado en tantos lugares y en tantos aspectos el hecho de llevar una botellita con agua y tomar pequeños sorbitos durante las producciones son detalles pero todo suma todo suma y es posible el autocuidado acá Carlos va a mostrar su video ahora ahora cerramos tenemos bueno la propuesta de la sociedad argentina de la voz son las actividades que se realizan habitualmente las encontramos en la página de la sociedad si hay en la página y están en nuestro instagram arroba sociedad de la voz se están publicando constantemente y va a haber más todavía porque no solo es hoy día 16 de abril sino durante todo el mes de abril y mayo puede ser también no puede ser puede ser seguimos hemos tenido algunas actividades que se han extendido a mayo a veces nos queda corto el mes y son cada vez más los espacios que se van sumando a querer hacer una actividad y bueno no siempre nos dan los tiempos entonces lo extendemos un poquito pero sabemos que la voz se cuida todo el año no el 16 de abril solamente y se celebra en el simple hecho de levantarnos y decir buen día y decir wow está perfecta suena genial entrenarla cuidarla enfriar calentar en el caso del profesional de la voz y los hinchas cuando tienen que gritar un gol también hay que saber gritarlo totalmente totalmente hay que entrenar a todos sabemos que ese grito muchas veces tiene que ver con el descontrol de la emoción porque la emoción y la voz van así de la mano entonces ese pequeño descontrol bueno después hay cosas para hacer pero a veces la emoción te supera bueno a ver a pedido de la sociedad argentina de la voz bueno hubo un videito que preparamos día mundial de la voz 2023 hola soy carlos clerici y quiero contarte que la sociedad argentina de la voz organiza la vigésimo primera campaña por el día mundial de la voz que es el 16 de abril aunque durante todo este mes de abril habrá actividades asistenciales científicas y artísticas todas gratuitas y en todo el país sumate tu voz importa bueno ahí está nuestro humilde aporte para este día y para esta campaña Marita te mandamos un beso enorme muchas gracias por estar siempre presente en la campaña y por ser un espacio tan amplio de difusión de esto que la voz importa gracias muchas gracias Ale y Carlos chau nos vemos nos estamos bien nos estamos escuchando pronto Marita Dalmaso bueno y la responsable de este día mundial de la voz en la sociedad argentina de la voz que la voz nos vemos